qué pasa tíos cómo estáis a ver el directo de hoy va centrado sobre todo a últimas compras que he hecho en general un poco no en videojuegos hay retro hay más actual bueno más lo más actual que tengo es play 4 entonces he hecho una pequeña selección de las cositas que he ido pillando estos últimos meses tengo ley 1 super famicom play 2 play 3 play 4 y mega drive y una cosita así rar una que pille también pues el primer jueguecito vamos a empezar con play 1 y se ve aquí del revés vamos a hacerlo bien transformar vaya transformar transformar ahí estamos driver este lo pillé por vinted vale me costó 14 euros puesto en casa tío 14 euritos puesto en casa es para lucas ya os digo que en playstation 1 no soy muy chivarita de pillar al españa vale pues el driver 1 tío de playstation 1 paluca está en muy buenas condiciones con el manual completo tiene esas rayas ahí pero no son como de no son marca ahora que es más roña tío este juego en la época tío le pegué un vicio que flipas tío de hecho me lo acabé este juego yo cuando lo jugué me quedé muy loco porque estaba muchísimo tío flipaba mucho con las físicas de los coches que se rompían y todo eso tío y este juego si en la época se pudiera haber bajado del coche haber andado por la calle haber disparado y todo eso ya hubiera sido el puto acabose tíos no me acuerdo del carnet que era exactamente pero era jodido sacárselo y yo me lo saqué y este juego es del año del 98 tenía yo 13 años tío es de los pocos juegos que de play 1 que en aquella época me acabé ojo eh yo he flipado mucho en la época con esto tío y cuando te daba hostias como se rompía el coche y todo era brutal tío no sé el juegazo ya os digo pues eso tíos driver primera comprita que os enseño 14 euros me parece un puto chollo vale tíos siguiendo con playstation 1 otro juego que marcó toda mi adolescencia que es cuando empezar a hacer nuevos colegas y empezar a hacer skate que empezamos a patinar como putos locos fue este tony hog pro skater 1 tío esto le hemos echado horas mi colega andrés y yo que no es normal vale lo que os digo paluca está en muy buen estado tío con el manual que también está putísimo bien para tío me acuerdo de este juego cuando cuando te pasabas el juego con un con un escritor profesional por ejemplo el tony hogs chas mosquetos estos bloqueabas una cinta que te salían como trucos de la vida en la vida real de ese notas tío y flipábamos tío porque hacían unos trucos súper locos nosotros apenas hacíamos el ollie el kickflip y cuatro cosas más y flipábamos mucho tío y nos sacamos todas las cintas de toda la peña también muy nuevo el tony me costó también en 20 15 euros tíos cuando os digo me costó es con el envío y el seguro de 20 de wallapop vale el magic tony con braza dios de los pocos juegos que también me acabé en la época dios podemos poner algún vídeo también cojones yas yas que tío que mítico la música y andrew reynolds luego ya el juego el hangar que era la primera el primer mapa lo de coger la morada coger las letras de skate y las cintas tío eso era la polla tío hasta yo le di mucha caña tío con el andrés y así de play 1 eso sólo tenía estos dos para enseñar vale últimas completas creo que son comprasas tío que son juegos pues tengo mucho aprecio mucha nostalgia mucho cariño y que les he echado muchísimas horas tíos vamos a seguir con mega drive va este mercs no sé si lo conocéis es un una especie de run and gun pero desde en vista cenital desde arriba lo pillé porque no tenía ningún juego de este estilo en la colección vale y hay uno que me mola mucho que es como un juego que sacaron hace muchos años que se llama xeno crisis que es del estudio de bitmap bureao y lo jugué en el everdrive el juego ese estoy investigando juegos de ese tipo y encontré el mercs es pues eso es un juego bastante asequible normalmente es la parte que siempre tiene sound fade que es las letras del lomo este está de putísima madre y este mecos este lo pillé en guala y fueron es de los últimos he comprado 46 euros puesto en casa vale viene completo con el manual está en muy buen estado el lo que es el cartucho vale la de putísima madre luego el manual también está muy nuevo lo tengo con las funditas protectoras para que veáis un poco el rollo del juego que es poco barato divertido y que mola no para tener un poco de variedad en la colección run and gun tío de vista cenital no picada diferentes tipos de armas tío correr y disparar tiras granadas y cada cierto rato por su monstruo de una fase y bueno un juego no sé que molan tío molan este tipo de juegos a mí me parecen bastante atemporales aquí te pegas con él con el avión es el monstruo distintos monstruos cada fase en este sería el harrier este en estanques también luego sería el el merc como os digo y el otro que compré de este estilo es este vale el super smash tv que es del mismo rollo de que el mercs tío pero es como que estás en un concurso de televisión en este juego vas entrando en habitaciones te van saliendo oleadas de monstruos tienes que ir matándolos y desbloqueando llaves para ir avanzando en el juego también estaba en bastante buen estado con la pegata de sega ahí puestas abrir la caja el cartucho dios la portada no sé me mola me mola los cuadrados estos son muy muy de mega drive y luego el manual también está de putísima madre manual está también como nuevo tíos estos estos dos tuve paciencia en comprarlos tíos y este me costó 46 pavos igual que el mercs así que buena comprita vale les digo sincero no los he jugado mucho los he pillado por tener variedad en la colección que más chavales me voy a hacer una cosita curiosa que compré hace poco también por vinte es esto de aquí es un castellvania 2 de nintendo famicom disc tío que no sabía ni lo que era eso y es un un arcilugio como un adaptador que se le pone a la famicom que es la la nintendo japonesa y puedes meter disquetes tío familia compiuta discos y es muy curioso esto tío es el castellvania 2 luego como estoy todo friki con castellvania coleccionando juegos y tal así un poco en general dije coño lo pillo y no sé me molen estas picadas el manual también mira cómo mola esto del drácula y tío está un pelín tocadete tiene así como un poco de humedad ojo la cosita dios huele a papel viejo tíos hay uno que tiene manual a color no sé por qué este es en blanco y en negro como con detalle mira lo veis la super famicom la famicom disc esta de aquí arriba es la famicom y esto es la famicom disc le metías ahí lo conectabas y está acá atrás a meter el disquete guau chaval mira que ilustraciones pues tía me costó poco de hecho no lo tengo apuntado pero fueron me dio a 28 euros tía y es que el lore de castellvania el mundo castellvania me flipa tíos sobre todo los antiguos me parece algo brutal tío el mapa del juego vale como curiosidad así para la colección de castellvania el les cuenque sigamos vamos a ir a lo más moderno que tengo vale que sería play 4 que os quiero enseñar este evil west voy a contar la historia de este juego este juego me lo pasé cuando tuve el accidente con la bici me partí la clavícula y me tuvieron que operar vale como no podía jugar con teclado ratón juega sólo a juegos con mando y me pasé este juego y el del ring entre otros vale pero esos son así los que más recuerdo de aquella época y joder me pareció un juegazo tío un juego súper divertido que me recuerda mucho algo dos war acá los últimos cansa cada de play 4 y es como un god of war pero con mezcla de vampiros tío lo pillé este en el rastro de madrid la única putada en este sí que me calenté un poco lo compré y tiene el precinto roto vale pero está precintado y la portada me parece un portavote acojonante no sé qué os parecerá pero la portada me flipa tíos los colores que han elegido la tipografía el notas ahí juego muy chulo tíos os lo recomiendo si no habéis jugado y os molan los los juegos rollo god of war de dar hostia los hack and slash tío darle caña porque yo creo que os va a molar mucho el igual 28 euros me costó recargaba los puños eléctricos esos pero que aún les molaría otro que me acabé hace poco en el ordenador el fist este juego creo que es de un estudio chino no estoy seguro pero me da todo el rollo de que está hecho por chinos este lo pillé en amazon lo tengo también precintado y esta es la edición especial que viene con el steel case este que es la caja de metal es un juego que se muera en los metroid badias a mí se me ha hecho un poco pesado no me ha acabado de enganchar vale pero sí que lo daban gratis con el epics game yo me lo pasé de ahí y está bastante guay y yo tuviera que deciros una nota yo le pondría un 6 la edición de lujo como os digo la límite de 10 no de lujo de límite de edición que te viene un traslidografías el steelbook unas pegatinas y la banda sonora digital y eso la caja de metal está bastante chula es como en metroidvania de un mapa gigante vas para adelante vas para atrás y estás una llave vuelves para atrás todo eso tienes diferentes habilidades tienes como un brazo súper grande otro brazo que es como con un pico está guay siguiendo con play 4 uno que sé que a uners le va a flipar el sekiro tío edición juego del año el caro es el tener precintado sin esta edición que es la primera portada entonces hubo una época que no habían de estos juegos tío y que estaban bastante caros precintados rollo por los 60 pavos y tal y de repente salió restock tío de la nada con el pal españa precintado me lo pillé tío en impact gaming y me costó me costó 25 euros vale pille este en impact game y luego los de game metieron restock y dije bueno pues ya que tengo uno por qué no tener dos lo volví a pillar precintado pero lo pillé porque te regalaban el steel case tío que el steel case es brutal y valía lo mismo valía 25 pavos y te daban el juego con el steel case voy a ponerme a llorar otra vez mira 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 y dicen que van a sacar sé que los dos ojalá ojalá siguiendo con play 2 estos tres los he comprado en el casco verter de castellón a veces vas y tienen cositas y dice hostia que de puta madre primero que compré fue este dragon ball budokai tenkachi 3 que de los tres que hay este para mí es el mejor de todos es el más completo de que más personajes tienes y a este le di mucha caña en casa de mi colega paco tío nos pegábamos unos viciadas los fines de semele en su kelly chamaos tío como ratas y ya me costó 42 pavos hasta este juego ya empieza a picar para españa con el manual está bastante bien y el cd sí que es tenía unas cuantas rayas y la chica me lo me lo pulí un poco lo he probado y tal y funciona guay fue gardo de dios yo flipaba con este juego en la play 2 la música como estaban hechos los personajes verdad si lo juegas contra un colega era muchas risas tío el siguiente que compré que me hacía mucha ilusión tener tío porque es un juego que la saga me gusta muchísimo que viciaba mogollón sobre todo cuando era niño en los recreativos tenía él el 3 de este vale y lo vi ahí y dije hostia lo pillo estuve mirando precios y el estado que tenía y el precio que estaba creo que está bastante guay y es este metal slug anthology están los 5 metal slugs del 1 al 5 la putada que me pasa a mí que no sé si le pasa a la gente que tengo que buscar información es que cuando lo juegas tío el mazo lag tío mueves el stick hacia la izquierda a la derecha y el muñeco tarda en girarse no es como cuando jugabas en las recreativas que había tanta información en la pantallita que se renderizaba es que tiene lag tío entonces el juego está bastante buen estado lo pillé también en el casco converters que me costó 62 euros y un resident evil 4 y este y ya no sé me lo pillé porque está esta esta versión la sacaron para play 4 que yo supongo que estará ya que no tendrá lag ni nada para el españita muy mítico este juego yo me lo he viciado sobre todo en los recreativos al 1 le di mucha caña dios ocaret 62 pavos pues bueno si te pones a pensarlo es casi el precio que cuando salió en su época el cd sí que está bastante web hogardo dios otra temporal tío y el último que pillado de play 2 que también lo pillan el casco en verters de debajo de casa de mi hermana es este los simpson hit and run que este no lo he jugado en nunca lo probé ahora pero no lo había jugado en la infancia ni nada y lo pillé tío porque estaba también ahí estaba buen precio y creo que es un juego que está bastante guay tíos me costó 36 pavets al españa completo y dije bueno lo pillo suele estar por ese precio en guala pop o incluso un pelín más más carillo y nada es como una especie de podría hacer un grave auto pero con los simpson sabes con los personajes de los simpson hay carreras tienes misiones de todo lo de los simpson me mola bastante también la verdad y eso tío no sé si se lo habéis jugado a vosotros este juego que lo conocéis luego el cd también está bastante guay no tiene sus rayaditas y tales que claro un puto gas converters que quieres pero está guay me quedaría nada poco eh play 3 y super famicom voy a ir con super famicom este lo compré en canadian en el aniversario de pues ya te digo de marzo del año pasado o sea que ha pasado un cojón de tiempo y es el doble dragón de super famicom vale estaba todo al 32% de descuento y lo pillé la portada me parece brutal nada viene completo con el manual está nuevo el manual eh estaba ahí en la vitrina y estaba con javi y digo ostia un doble dragón tal que quedaba en 80 euros no llegaba y digo ostia que puta la tarjeta de registro no está y me dice mira a ver si está dentro del manual y efectivamente estaba dentro del manual y que triunfada un cartucho también está muy bien no tiene manchas ni nada y luego eso les digo la tarjeta de registro en verdad bueno para tenerla sabes y este creo que fueron 80 cucas si no me equivoco doble dragón 88 cucas ostia panoja eh panojilla os lo enseño si queréis para que lo veamos me mola de este juego que tiene separado el puñetazo de la patada que muchos beat and ups de esta época no lo tenían ojo eh ojo a la puta pues nada sería como una especie de street of rage no pero de de la super nintendo podrías elegir entre dos personajes por lo que sea el riu y el ken de esta franquicia tipo que es mechiquets el otro que tengo es este magic sword este también está en versión para la españa para la europa y lo estuve probando en el emulador y la verdad que me moló bastante es como una especie de plataformas que vas con un caballero pegando pegando leches y en cada pantalla tú consigues unas llaves que te darán unas puertas y esa puerta te salga un compañero y que te ayude a ver este viene con la movida esta que no me importa para nada que lo tenga incluso me mola que será no sé que pondrá aquí pero vamos supongo que será japonés y esto también viene completo vale manual joder no me digáis que no mola tío mira el bicho ese guapísimo tú la historia ole el tío mazas ahí estos son los personajes que con las llaves vas abriendo las mazmorras y te van ayudando los monstruos tío porque dejaron de hacer manuales en los videojuegos de ahora tío muy poco extrae manual tendrán un papel y ya está estos serían los bosses finales primero es el dragón este me suena y es un juego que está bastante guay la verdad que es divertido y es facilón y para echarle un ratillo está chulo y lo último que os voy a enseñar es lo último que he jugado tíos casualmente que son la saga souls el primero que pillé la limited edición de de la play 3 creo que es una edición que está bastante chula este me lo pasé nada hace un mes y medio en el ordenador y me pareció un juegazo tíos sinceramente me lo pasé pipa es un juego creo que es del 2012 y que tío me lo he pasado muy bien con este juego a día de hoy me pareció bastante facilón no sé si es porque farmé mucho mi personaje o qué o ya venía de jugar al Elden Ring y a todos estos souls me moló mucho la verdad me alegro de haberlo jugado porque creo que fue el momento justo de empezar a jugarlo y acabármelo ahora tengo pendiente el Dark Souls 3 que ya veré cuando lo empiezo pero bueno que veis manual el souls el disco está nuevo este sí que está nuevo a ver mola porque te trae el libro de arte la banda sonora que me lo ha escuchado en la play brutal luego te trae como un libro de arte con con bocetos y diseños de bichos hay algunos bichos que no me acuerdo de haberlos visto tío estos dos cuando salen tío no me acuerdo de ellos no me suenan y la bruja esta tío ah igual son del DLC claro como el DLC no me lo jugué pues bueno el libro de arte y luego te traía la banda sonora y el cómo se hizo behind the scenes cómo se hizo que lo busqué en youtube y no está tío sí que mola tenerlo y luego me vine arriba digo voy a empezar con los souls me pillé el Arturas of the Abyss que me costó la edición especial que os he enseñado antes me costó 35 pepas y el este me costó 14 yo creo que es buen precio el DLC que me jode no haberme jugado no creo que me vuelva a hacer otra otra run en el Dark Souls la verdad me diría que jugar antes el Dark Souls 3 y nada el Dark Souls CD también está nuevo y 14 uretes tío puesto en casa yo creo que es muy buen precio y el otro que pille oye que estoy mirando de pillarme la edición esa de la edición especial tipo la del Dark Souls 1 pero al final me pille el el juegocito suelto vale que es el Demon's Souls para play 3 que este se me quedó en justo 40 patas 40 uretes es por lo que se suele ver está en muy buen estado vale con su manual y su disquete un poco de roña pero está guay y eso chicos han sido las últimas compras que he ido haciendo y mañana más y mejor nos vemos pronto chavales besitos y abrazos que hacen por culo a todos